Bienvenidos a La Borro y Blanca, un podcast de aficionado aficionado, pero en especial de Chivio Hermano a Chivio Hermano. ¿Qué onda bandita? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Les deseamos un feliz, ¿qué será? Miércoles. Estamos sacando el video hoy, evidentemente, porque Chivas juega el viernes en la noche. No crean que estoy solo. Aquí está mi buen amigo Quique. Imagínate, meterte el capítulo solo, güey. ¿Qué haces? Pues mío, para que no sea tan solo, güey. ¿Ese micrófono se ve? Sí, es que por el tiempo para... Ah, sí. Ya, ya. Está bien, verga. Pues no te acuerdas de la previa que me eché solo una vez, güey. Sí, 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 sí. No, digo, a ver, fue... Deja, voy a cambiar de banco sin chaparro, güey. Sí, es cierto, güey. Te la aventaste solo esa. Fue una previa. Banco Perfecto. Fue un partido... Por allá está la pinche previa en el canal, güey. No, sí está. Fue un capítulo que grabamos. No se terminó de grabar o algo así, o no se grabó bien, y ustedes se tenían que ir. Les dije, güey, pues yo... O sea, yo me he hecho los últimos 15 minutos. ¿Te acuerdas de quién había sido? Creo que Necaxa, una mamada así. Güey, güey, la vieron 200 personas, güey. O sea... Buen rating, güey. No mames, güey. Yo creo que hoy en día ya está más, este... Y hay más. Y hay más personas que la vieron, güey. Güey, chinga su madre, si crees que... O sea... A la verga, güey. ¿Por qué seguíamos haciendo videos cuando teníamos 200 vistas, güey? Pues porque así tienes que crecer, güey. En Inexperto sí no vimos un crecimiento a nada. No, no, güey. Vete a la verga. Era horrible, güey. Pero... Pues previa no hay mucho que hablar. A ver, güey. Tienen que entender, gente... Oye, me marqué esta ticha. ¿Qué opinas de esta ticha? Está muy bonita. Bueno... No, sí está bonita. A ver, me salió 900 pesos. Está un descuentazo. O sea... ¿En dónde? En... La histórica Jersey Club. O sea, bueno, no es de la histórica, pero... De seguro la histórica te la puede conseguir. La histórica, güey, te la puede conseguir. Y imagínate unos años que México gana su primer mundial femenil. Esta la va a tener la histórica. No, la compré en Innova, güey. Fui a... De esas veces que tienes que ir a ser mandados a una plaza. Fui a Plaza Patria. Y que terminas pendejeando en Innova, güey. Y la vi. Me compré también esta gorrita, güey. Está muy perra. Sí. Está muy bonita. Es la primera gorra de chivas que tengo. ¿Qué opinas de las gorras New Era que sacó? No, la goza, pero de... De chivas. De chivas. O sea, New Era. Sí, sí. A mí me gustaron. Esta me gustó porque... A ver, si es de las chivas, pero no se ve como... Trae el logo de la gorja y blanca. Ajá, y aparte me gustó de eso, güey. Sí, pero chivas, hermanos, ya se la saben. La histórica Jersey Club, donde puedes conseguir todas tus camisetas. Esta camiseta es de esta temporada, evidentemente. Pero también nuestros amigos de la histórica te la pueden conseguir. Sí te pueden conseguir desde la temporada actual, ¿no? Sí, sí, güey. Pero, pues bueno, ahí para que vayan a conseguir sus jerseys históricos de las chivas, jerseys históricos del Madrid, del Barça, de todos los equipos que quieras. Entonces, ellos te pueden hacer el favor. Tienen ahí un stock, un gran stock, la verdad, para que vayan a revisarlo. Y, pues nada, les dejamos aquí el código de descuento, la voz 250, para que tengas tus descuentitos en las primeras camisetas. Y también son envíos gratis a México. Y creo que llegará una promoción hacia Estados Unidos para que también se las lleven. Pero bueno, muchas gracias a nuestros amigos de la histórica por confiar en nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Vamos a ir ahorita al aeropuerto por Chicharito? ¿Fue un ayer? Chicharito huele en privado. Sí. O sea, hay más chivas no queriendo spoilear y queriendo manejar todo tan debajo de la mesa. Chicharito ya está en un... A ver, gente, gente, si entiendan que Chicharito, un vuelo, un charter Los Ángeles-Guadalajara, a ver, va a sonar súper guay, sí, no es tan caro en el sentido de que para las cantidades que tiene Chicharito, es accesible, güey. O sea, ya hoy en día el volar en privado es cada vez más accesible. Sí. No va a haber un vuelo transatlántico si es muchísimo más caro en privado, pero ¿cuánto es un vuelo de aquí a Los Ángeles, güey? ¿En privado? No, de tiempo. Ah, son... Comercial o privado. Son cuatro horas. No, mames, te la mamaste, güey. Tres y media. ¿Sí? Sí. Son como dos horas, güey. No, se hacen dos horas porque, güey, ya te cuéntense que si sales de Guadalajara a las siete, llegas allá a las nueve, pero por el tema del horario. Pero sí son como tres horas y media. Bueno, de todos modos, o sea, sigue siendo un vuelo... Sí, es un vuelo relativamente fácil. ...accesible para Chicharito. Yo creo que al Chivas le puso el... No, 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 exacto, exacto. O sea, para lo que... O la parte de Chicharito o Chivas, güey. A ver, también, obviamente no es como que si te vas a traer a Marín, pues lo vas a volar en privado. Pues no, güey. A Chicharito sí son ese tipo de cosas que le tienes que dar a Chicharito. Claro, güey. Claro que sí. Sí, la neta sí. Pero... Que supuestamente ayer llegó. Pues no viste el tuit. Vi un tuit de que ya estaban haciendo pruebas de luces en el Acron ayer. O sea, hoy a la una de la mañana. Que el sábado. Que el sábado. Será la presentación del Chicharito. ¿Viste la de Guardado? ¿Con León? Sí. No. Güey, neta. Andrés Guardado, qué triste que después de vivir en Europa en general, qué triste después de vivir en Sevilla, que es una ciudad que vive tanto el fútbol y después de estar arropado con una afición como la del Betis y después de esa despedida con el Barcelona, ese pasillo, ese todo. Llegas a esa presentación en León, güey. Qué triste. No la he visto, güey. Qué puto triste, güey. Pero lo presentaron en el estadio. Lo presentaron en el estadio. Pero varias cosas mal. En primer lugar, un martes. Que a ver, güey. Entiendo. Hay muchos van a decir, pues no, mami, la defición se tiene que hacer presente. Es martes, güey. O sea, es martes. Hay gente que está chambeando, güey. Es un día entre semana. Lo hacen el martes, güey. O sea, yo digo que si no la vas a hacer en un día así especial o no te vas a pasar de burger, no hagas nada. Nomás expones al jugador, güey. Y al club. Sí fue la afición. Sí. ¿Qué habrá habido, güey? Unas ocho mil, diez mil personas. Este... Güey, empezaron a corear que querían de regreso a Bocelli, creo, o algo así. Es como de, güey. Te están trayendo al top cinco carreras históricas de tu país y estás coreando que quieres otro fichaje. La presentadora era una niña que le hacía preguntas como, eres bien bromista, ¿verdad? Y guardado, sí. ¿Cuál es la mejor broma que has hecho? Es como, güey, pendeja. No mames, es Andrés Guardado, güey. No mames que sí. Sí, güey. En verdad, una cantidad de memes impresionante que... Que, lo vuelvo a decir, si no vas a presentar y no te vas a sacar el miembro así en una presentación cabrona, no lo hagas. ¿Crees que le pase lo mismo a Chicharito? No. A mí lo que me está dando miedo es si Chivas no dice... Porque el rumor está que el sábado se presenta en el Acron. Chivas no juegan en el Acron el sábado. Ajá. ¿Cuándo lo van a anunciar, güey? Porque la gente tiene que tomar sus tiempos y decir... Es miércoles, yo creo que sería hoy. O sea, ya debería de. Sí. Porque luego también... El tema con todas esas presentaciones... No, si se presenta el Cielo, yo te voy a ir. ¿Sí vas a ir? Sí, güey. Sí, sí, es el Chichar. Y además, es una cosa que a mí siempre me ha gustado de los equipos europeos. Sí. Que los presentan en su estadio y es... Este... Venga... Este... Vénganse por 15 euros, güey. Estás en el estadio. Ah, viene... Viene este jugador, tal. Todo esto. ¿Crees que cobre, Chivas? Yo creo que sí. Digo, típico, 20, 50 pesos. No sé. También en Europa lo hacen, digo. Estaría chingón que no cobraran. Y lo que se... ¿Qué va el servicio, güey? Tienes que cobrar. No, pero... Pues, guay, güey. ¿Del consumo? Bueno, eso sí. Bueno, pero está bien. Sí, sí, te entiendo. Si pagas. Pero pones tú que el consumo... 50 pesos, 100 pesos. Güey, voy a ir media hora, una hora, güey. Me puedo aguantar a comprarme mi pinche agua, mi refresco, mi hot dog, lo que sea. No sé. Si el sábado lo presentan en la estadio de Acro y hacen un evento de ese tipo, a mí sí me gustan ese tipo de cosas. Nada más que el mexicano, pues, no estamos acostumbrados a... Entonces, así... Justo como tú lo dijiste con lo de León, si Chivas no se ponen las pilas, va a haber muy poca gente, güey. Estoy checando cuándo juega. No, güey. ¿Qué? Qué madre. Si jugara la femenil, de que... Ah, es algo así. Te hubiera dicho que juegue la femenil y lo presentan ahí y sirve que llenan la femenil. ¿Qué tan bien ahí es si le pones esa...? O sea, imagínate cuánta gente... Digo, que mucha gente ataca al fútbol femenil. Ahora sería... Uh, estadio lleno para el... No sé, lo que fuera de Chivas femenil, Chivas... Este... Juárez. Que digo, que al final de cuentas sabemos que la oficina de Chivas responde muy bien al Chivas femenil, pero que sea estadio lleno. Eh, no mames, tuvieron que traer el chicharito, güey. Sí, güey. Entonces, creo que también no lo harían en ese... A ver, se rumora... Que es buena idea. Se rumora, güey, que se quiere traer... Eh, jugá... Figuras mediáticas del fútbol de talla internacional. Yo llegué a escuchar... Llegué a escuchar un rumor de parte de un conocido. A mí no me crean, güey. Yo escucho los rumores y me los creo todos. Yo se los paso. Yo no tengo gente dentro del club, no nada. Pero sí alguien que... Que trabaja en marketing con... O sea, el primo del tío del amigo del hermano del sobrino, güey. Sí, que ya va en teléfono descompuesto. Sí, 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 güey. Eh... Que se contactó a Ferguson, güey. O sea, que quieren que lo presente Ferguson. Como que Ferguson se lo llevó y ahora Ferguson lo trae de regreso. Estaba el rumor muy fuerte en Twitter. O sea, ya había leído de que... Eh... Ferguson tiene que venir a México a hacer no sé qué cosas. Entonces fue como, ah, pues tal vez que lo presenten ahí. Pero no creo, no creo, a ver, Ferguson es un, güey, es un abuelito escocés de... ¿Cuántos años tiene Ferguson, 80? ¿La verga? Sí. Pero digo, estaría verguísima. Estaría verguísima, güey. Que es un tema de... Yo se los quité, yo me lo llevé, lo hice un mejor jugador, lo hice más grande, lo hice histórico. Y ahora se los traigo de regreso. Eh, 1941. Uno, nueve, cincuenta y nueve, setenta y nueve. Tiene ochenta y tres años, güey. O sea, güey, conozco escoceses, son de la verga. No me imagino uno de ochenta y cuatro años, güey. Pero es que... What the fuck's with Alahara? Pero le van a decir, there's Kate Cowell. Oh my God, Kate Cowell. En cierta parte, el tema de tener a Fernando Hierro te abre a esos nombres, güey. Claro. O sea, Fernando Hierro sí le puede decir, güey, ¿cadas en México? Sí, ah, pues vente, güey. ¿Cuál crees que es el contacto más famoso de Fernando Hierro? ¿Cristiano? Sí, Cristiano Ronaldo. ¿Messi? Cristiano Ronaldo, Messi. Qué cabrón, güey. Imagínate, güey. Ese güey, sin pedos, yo creo que Fernando Hierro tiene el contacto directo para Giannini Infantino. O sea, para el hombre más poderoso en todo el mundo del fútbol. Sí, pues como fue el de España y todo eso, güey. Y es embajador y mamadas así, ¿no? No sé si embajador de la FIFA, pero pues digo, es Fernando Hierro. La FIFA sabe el ídolo que tienen ahí en sus manos y güey. Pero sí, güey. Con Florentino Pérez. Eso sí, a mí ya, te lo voy a decir, porque sí, si no, lo tengo que soltar, güey. Ya me urge que presenten a Chicharito para que ya cierre el perrocico, el CM de Twitter, güey. Ya, porque, güey, ya. Somos una puta institución de red social, güey. O sea, somos una puta burla, güey. O sea, no mames, ¿qué traes, güey? Cabrón es el Chicharo, pues el CM se va a peor a las pilas, pues que se ponga a peor. Pero has visto el Twitter de Chivas, neta, güey. Güey, pero tú tienes un pedo con el Twitter de Chivas desde hace cuatro años, güey. Pero neta, Juanca, ¿lo has visto? O sea, ya has visto, para empezar, ¿has visto la biografía de Twitter de Chivas? A ver, vamos a ver. Léela, güey. Ni jugador ni directivo, soy el semi, mensajero hecho de hermano. Puro pueblo de baño con mucha emoción y sentimiento. ¡Qué verga! Twitter se supone que tiene que ser la voz oficial de la institución, güey. Twitter se posicionó para ser la red social, que es como vocero. Y a ver, güey, no lo digo en un tema de, ay, ningún chile tembona, pinche Quique. Sí, tal vez sí tiene mucho que ver. Y sí tiene que ver. Pero, güey, perdón, pero les recuerdo que llevamos un punto de seis disponibles, güey. Y este CM anda, buenos días, mis solecitos. Ve lo que tuiteé ayer. Buenas noches y dulces sueños. Pinche cuenta puñetas, güey. ¡Velo! O sea, sí, güey, pero... ¡Nunca vas a ver al Madrid tuiteando eso, güey! Claro que, güey, el Madrid es el primer club de los que empezó a hacer eso. No es cierto. No es cierto. Güey, Quique. No es cierto. Ve lo que tuitea el Real Madrid en un día de partido, lo que quieras, güey. Es igual, ya se hizo de esa manera, güey. O sea... Es que sí. Sí. También tiene razón. Tiene razón. Calentando motores con ganas de que llegue la carrera de Fórmula 1 en Madrid. Spanish GP. ¿Qué tiene que ver eso con el Real Madrid, güey? O sea, son cosas que ya Twitter se hizo un... Sí. Sí, te entiendo. O sea, ahí ya se hizo de esa manera, güey. O sea, no sé. Digo, tampoco a mí me gusta. Me gustaría que fueran mucho más serios. Simplemente comunicados, un repaso del partido. Pero... ¿Cómo le llegas a la gente en Twitter? No, es que sí. Ningún chile me embona. Ningún chile. No, fuera de pedo sí, fuera de pedo sí. Porque, a ver, güey. Yo soy muy pro acercamiento con la afición y así y todo. Bueno, no es diferente, güey. A mí, a mí personalmente, tampoco me gusta. Tampoco veo que sea problema. O sea... Si Chivas fuera bien, me valdría verga, güey. Que tuiteen nudes si quieren tuitear, güey. Sí. O sea, lo de la descripción sí te lo entiendo. Porque es como, güey, eres la cuenta oficial de Chivas. No eres un atender. Sí, güey. O sea, eso sí. Buenas noches y dulces sueños y dices... Güey, Chivas, no chinguen, güey. Pero, por algo puso ese tweet. Ay, o sea, ya. Se viene calentón para el tema chichariaguas. Uy. No, siempre lo hago. Si diario haces eso, güey, me saca de pedo. No, sí, digo, al final le cuentas... Siempre hemos estado un poco peleados con el CME de Twitter. Güey, lo traigo cruzadísimo desde... No te mamo, que 2020, güey. Yo traigo, sí. Yo traigo... En sí. No... TikTok. No sigo a Chivas en TikTok. No lo hagas. No. Sí, es... No uso TikTok. O sea, uso TikTok para subir TikToks, más no me mamas la... No ves los videos, güey. No, prefiero Reels de Instagram. Mil veces. O sea... Porque en Instagram tengo todo, entonces ahí también tengo Reels. Y tengo entrenado bien chingón mi algoritmo de... Mi algoritmo de Instagram, güey. Puro humor negrísimo. Negro, 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 negro. Color ya el padilla, güey. Ahí desmonetizamos ya todo, güey. Ah, ya. No. ¿Sabes por qué desmonetizamos? ¿Por qué? Porque ya no solamente es decir la palabra... ¿Ve? No, 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 no. De lo que hacemos en Wimpot. Ajá. También es palabras relacionadas a lo que hacemos en Wimpot. Como un... ¿Te acuerdas que Jack Sparrow pide un... Güey, ¿qué tal? ¿Qué pide? Parley y todo ese tipo de cosas. Güey, cuando si dices momio, parley y así, el algoritmo agarra que estás hablando a puestas. Y te chinga. Ah, eso no lo sabía. Sí, yo lo vi porque un clip de un programa, o sea, creo, pero lo vi por un clip de un programa que se dedica a hablar de apuestas. Este... Y cada que decían momio, parley, como todas esas palabras relacionadas, las muteaban. Dije, verga, güey, si estos vatos están muteando, eso es por algo. ¿En dónde lo viste? ¿En YouTube Shorts. ¿Ah, en YouTube Shorts? Sí. Ah, ok. Es que si en TikTok, por ejemplo, no puedes hacer mención de... Está cabrón, güey. No entiendo ni para qué, güey, pero pues... Ya son reglas de YouTube. Pero, amigo, eh... Digo, Chala no está aquí porque tenía una rehabilitación. La verdad, no... Mandó una voz y no la entendí. Qué chingado, yo nomás le dije... Entonces vas a ir o no a decir, no, ah, bueno, está bien. Sí, yo también como que no, güey. O sea, una rehabilitación, pero la próxima semana tienen que entrenar niños a la 7. No entendí ni más, güey, y ya nomás, pues, este... Esperemos que todo bien. ¿Aporta más el pato? Puede ser, pero la pizarra de Kike Pituche me gustaría. La pizarra del pistache. La pizarra del pistache. Y la pizarra del pistache va a ser no solamente de fútbol, güey, y también de cómo hacer aproches en el antro. Dos días más, lunes y martes, que te mando un mensaje en el show del gordo. No, güey. No, no, y si los estabas leyendo. Es que... No. Estabas leyendo los comentarios. Justo ayer mencioné eso, güey. O sea, de que... O sea, a ver... También, ¿cómo te tienes en YouTube? Juan Carlos Castellanos, güey. No está... No está tan cabrón, güey. Mira, mira, mira. Ahí está Miguel, güey. ¿Qué? Pues bichibigue, pues dime, güey. Güey, literal, güey. O sea, cuando fue el tema de... Comentó el cabrón del... Traje a un señor ciego a ver el rincón del pistache y ahora se quedó sordo, güey. Yo comenté ahí abajito de que saludo a mi Quique. Ah, ¿sí? No, eres el rincón del pistache. Y lo leíste y yo... Güey, a ver, te voy a decir algo. Y esto es mérito a Chicharito, que es streamer, ¿eh? El estar hablando, streameando, comentando, escuchando las pendejadas que dice el gordo y al mismo tiempo estando al pendiente del chat. Sí, es difícil, güey. Todos los videos en los lives, cabrón. Cuando vamos a un live pronto, por cierto. Sí, haremos un live. Hace rato que no hacemos, pero lo haremos. ¿Sabes, tal vez que estaría Chimón? Siguiente semana juega Chivas el martes. Sí. Pudiéramos... El miércoles, obviamente, vamos a grabar. Sí, sí. Y hacer live después. O que sea live la... Sí, pudiera ser. Yo creo que eso sería lo mejor. Que sea live la previa. Sí, para tener un live en enero. Sí. Ya se fue enero. Ya se fue enero. Ya estamos bien tíos, güey. Ya se fue. No, pero es que está cabrón, güey. O sea, sí... Güey, por ejemplo, ayer fui a cenar con una amiga. Y hace... No, justo platicábamos de que hace una semana esta morrita me mandó la burger. Y qué cabrón que siento que fue hace un chingo. Pero a mí un tiempo digo, no mames. O sea, güey, fue hace una semana. Hace una semana no es nada. Sí. Pero también es súper relativo porque también... O sea, de que siento que fue hace un chingo, pero apenas ya se va a acabar enero. Y chivas. Es cabrón. Es chivas, 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 chivas. Güey, fíjate que como el miembro tan adelantado que soy a la época en la que vivo, me puse a ver... Hice la labor social de ver los partidos. No ver los partidos, no voy a mamar, pero me mamé como esos pinches resúmenes de 20 minutos de los dos partidos que ha jugado Xolos en este torneo. Hablábamos de cuál iba a ser como el momento en el que decías, estas chivas ya tienen que ganar. O sea, ya no se vale eso de jugamos bonito y paciencia a fútbol club y todo. Güey, le tenemos que ganar a Xolos. No, no, no. No hay manera de que nosotros podamos perder un punto contra Xolos. Lo que más... A la mera y te compro porque... Porque somos de visita. Por el historial en Tijuana y cómo se complica. Y el piojo, ni siquiera por el piojo porque, güey, en verdad, ves a Tijuana y dices, güey, no trae nada. No trae ni un nombre. A cómo están jugando Chivas y a cómo están jugando Cholos, le metería toda mi casa a las Chivas. Claro, güey, claro. O sea, güey, en verdad, me ponía a ver, digo, el Cocolizo González, pero un Cocolizo González ya guacheado, güey. Es un Cocolizo que ya... Que hace dos años fue. Sí, güey, o sea, ya está haciéndose ambulante en la Liga MX, güey. Neta, 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 no trae nada, güey. No genera nada, no hace nada. Se ve un equipo lento, güey. O sea, se tiene que ganar. Se tiene que ganar. Le perdonan o no le perdonan. Digo, es de esas cosas que la puedes marcar y no la puedes marcar, pero un penal contra el Atlas. Este, y termina sacando el 0-0 en el partido contra el Atlas. Y su jornada uno fue contra... ¿Con Regina Bessio? No, la jornada uno fue contra el... Ah, no. La jornada uno fue contra el América. Con el local que pierde en 2-0. 2-0. El Ame con sub-18, sub-23, no sé qué eran, güey. Pero, pues, digo, un equipo alterno. Y, pues, contra el Atlas, un 0-0 muy aburrido en el Estadio Jalisco, digo... No, güey, neta. El jugador del partido fueron los cabrones que se chutaron ese pinche encuentro, güey. O sea, en verdad, hay unos que sí... Eso es amor a la camiseta, güey. O sea, ese 0-0 contra el Atlas, mi hermano lo vio. Me dijo, güey, ya tuve para todo el 2024 el Atlas. O sea, tengo un hermano atlista que es atlista de esos... Pues, villamelones, güey. Claro que eres más atlista cuando fue Luis Campeón y todo. Y así, güey, ahorita le vale burger. Como la mayoría de pinches mezquinos que salieron de la alcantarilla, güey. Güey, ¿y qué pedo con eso? Claro, ahorita ya no ves a ninguno. El Atlas al ser campeón se le quitó todo el chiste del mundo. Todo. En Chile. O sea, incluso no para nosotros, para los aficionados, güey. Había un consuelo dentro de ellos. Y yo sí lo hablaba con un amigo que es muy atlista. Y me dice, güey, lo único que nos esperanzaba era... Ok, ya fuimos bicampeones. Ya vamos a ser ese equipo que está peleando siempre. O sea, me dijo, güey, me gusta que ya voy a exigirle al Atlas y ya voy a ver al Atlas siempre peleando. Luego no vas a ser campeón en todos los torneos, pero sí vas a ver al Atlas en cuartos, al Atlas en semis, al Atlas peleando. O sea, mínimo un Atlas que cada que vas de local sabes que va a dar un buen partido, un buen espectáculo. Pero ni eso, güey. Volvieron a una realidad mediocre. Entonces sí me confesó y me dijo, güey, perdí un putero de chiste el Atlas. Y también porque debido a diferentes medidas, creo yo que el Estadio Jalisco ha perdido muchísimo, güey. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Pues, Orlegui. Eso no creo que haya sido Orlegui. No, claro, güey. Orlegui le dijo a la 51 de que, güey, tenías un espacio de 50 metros, ahora tienes uno de 4 metros. ¿Ya viste la jaula? No, no me refiero mucho en el tema del ambiente, sino el estadio en sí. Güey, ir al Estadio Jalisco, eso no sé si sea de Orlegui o no, pero ir al Estadio Jalisco es una verguiza, güey. O sea, en el sentido de... A ver, tengo palco, tú tienes palco, güey. No mames, tienes que llevar todo como tres semanas antes, güey. Eso sí. No tienes el estacionamiento. Tienes que, o sea, no hay puertas para palcos, cabrón. Sí, eso estoy totalmente... Güey, llegas a los palcos, no hay ni un puto hielo. Para pedir hielos tienes que llegar seis horas antes, cabrón. Sí, la logística es totalmente... Horrible, güey. Antes, o sea, lo chingón del Jalisco era el lonche del pesebre, todo y así. Que es algo que, la neta, hay que reconocérselo a Chivas, güey. Y a Grupo Omnilife, o no sé quién es el encargado del Estadio Acron, pero Chivas al principio sufrió muchísimo en esa transición del Jalisco al Acron, porque mucha gente sí, en especial... Grupos unidos de Jalisco. Son los dueños del Jalisco. Clubes. Clubes unidos de Jalisco. No, y ahí es mérito muy cabrón de Chivas de cómo... Hoy en día ir al Estadio Acron es chingón. Es chingón, güey. Tiene sus fallas como cualquier, o sea, de que el tráfico, sí, pues güey, a ver. Eso es obvio, cabrón. Lo comparan con estadios gringos que tienen 27 puntos de acceso. Acá tienes dos, entonces pues se satura, obviamente, güey. Sí. Pero en el tema de que encuentras comida, güey, en el tema... Lo único que agregaría en el Estadio Jalisco, pues pago tarjeta de crédito, pero no hay, o sea, pago de tarjeta. En los puestitos. Sí, en los puestitos o algo así. Yo creo que ya tiene que haber un punto en el que los clubes mexicanos, güey, ya sea, güey, ya no lo voy a aceptar efectivo. Está cabrón. Está cabrón. Pero tienen que llegar, güey. Pues digo, ya lo están haciendo. Yo si fuera dueño, güey, lo haría para... Es un tema de, güey, ya no me van a robar, güey. Ya lo están haciendo. Es que es cabrón manejar esa logística. No mames. Pero, pues güey, por ejemplo, esas compañías de cashless y así que recargas... Güey, de hecho está cabrón. O sea, hasta puede servir en un tema de seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay varios estadios en donde, por ejemplo, en el sofá y en el Estadio de Los Ángeles, cero cash. O sea, cero, 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 cero cash, güey. Neta, no te permiten nada. Ni te llevas la tarjeta porque los signos tienen todo en Apple Pay. Ni se llevan la cartera, güey. Y está cabrón porque ya pueden, si tú te vendes... Creo que lo iban a implementar este año o el siguiente. Ya estaba, no sé, la neta, no sé. Pero tú cuando pagas una cerveza, al vendedor de cerveza ya le sale cuántas has bebido. Porque este cabrón ya lleva 10 cervezas, güey. Entonces ya se pueden dar el lujo de decirte, oye, ya estás pedo, ya no te puedo vender. ¿Y si no cambias la tarjeta, no? Pues diga, a ver, maña. Que digo, hablando de alcohol en los estadios y todo lo que conlleva todo este pedo, solamente... Pues digo, no es una disculpa de parte de la borrugía, ¿verdad? Pero lamentamos mucho lo que pasó en Torreón con los aficionados de Monterrey. Lo seguimos diciendo. Es el mayor problema que tiene el fútbol mexicano. No es que simplemente el fútbol sea malo, aburrido en cierta parte, cosas así. Pero que tiene a estos animales que siguen yendo a los estadios y se dicen ser fanáticos o amantes del fútbol. Porque esto no es fútbol. Esto es una mentada de madre que personas pierdan la vida al ir a un partido de fútbol. El fútbol es asqueroso. Ah, güey. Es terrible. Y lo que a mí me preocupa es que fue jornada uno. Digo, fue mucho más leve el tema, pero jornada uno fue un Atlas Necaxa en el que se agarran a golpes afuera del estadio. No hay absolutamente nada de castigos. En este, pues pasa esto. No va a haber absolutamente nada de castigos. Y la excusa de la federación, en cierta parte, ante lo legal, pues es muy fácil, ¿no? Es un tema de, güey, no fue en el estadio. Yo no fui. ¿Quieres hablar de ese tema? Hay mucho que hablar de ese tema. Sí, digo, al final de cuentas, digo, no me gustaría meterme tanto para hablar más de las chivas, pero cada día se complica más para que... O sea, el hecho de que los estadios estén vacíos también es porque las mismas familias dicen, ¿cómo voy a llevar a mi morro a ese estadio? Claro, güey. El Jalisco es un claro ejemplo de eso, güey. Ya la gente no va al Jalisco por miedo. Yo soy uno de ellos. Yo soy, o sea, obviamente un poco diferente. Un poco diferente porque nosotros somos un tema de ya nos reconocen, ya nos han amenazado. Es diferente, pero yo entiendo que ya la gente es, güey, ¿a qué chingos voy a ir al Jalisco? O sea, qué cabrón. Creo que lo hemos... ¿Y por qué Alacron ya se está llenando tanto? Porque es un ambiente más familiar. Sí, güey, literalmente eso está pasando. Es lo que te digo, que ha hecho muy bien Chivas. Sí lo ha hecho muy bien Chivas, porque hay mucha gente que confunde pasión con estupidez, güey. Con fanatismo, con ser un cavernícola. Y creo que lo hemos dicho varias veces. Con poner los problemas que tienes dentro de tu casa y llevarlos al estadio. A ver, güey, o sea... Ay, ya todo esto es que se piensa quitar el alcohol. Eso va a ser imposible. Eso no va a pasar nunca en México, yo se los puedo asegurar. Aquí el tema, güey, es un tema... A los patrocinadores, güey. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque, en primer lugar, güey, o sea... Y totalmente de acuerdo con lo que dices. Si eres un cabrón que piensa que por su equipo de fútbol, por 11 pendejos corriendo detrás de un balón, por un escudo o algo así, puedes atentar contra la integridad y salud de otra persona. Eres un puto cavernícola. Sí. Y no mereces ser parte de... Ni siquiera del fútbol, güey. No mereces ser parte de una puta sociedad. O sea, en verdad eres un cavernícola que eres un retrasado, un pendejo, güey. Es un tema muy complejo porque, a ver, güey, creo yo que... A ver, claro que sale este tema de Grupo Orley y la federación limpiándose las manos y así. El día en el que queramos un cambio va a ser el día en el que todas las partes nos comprometamos a hacerlo. ¿Qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra cuando va a haber un derby, cuando va a haber un partido importante, que saben que se puede prestar a violencia, que saben que las aficiones no se llevan bien, que saben que hay mucho morbo detrás, güey. ¿Qué hacen? Dicen, ok, vamos a poner el partido a las dos y media de la tarde. A las tres y media de la tarde. ¿Para qué? Para que el consumo previo de alcohol no sea tanto. Sí. Y para que sea luz de día. Que, güey, somos seres instintivos, güey. Entonces, claro que tienes más ganas de agarrarte a vergasos en la noche que en el día, porque nos creemos Batman. Y más ganas de tomar. Y más ganas de tomar y hacer desverga y todo. Y así sale un lado más voraz del ser humano. No sé, güey. Entonces, la Premier, o sea, y es ahí en un tema en el que se ponen de acuerdo con el Estado y le dicen, ok, güey, nosotros vamos a perder, vamos, o sea, nosotros, Federación, claro que vamos a perder rating poniendo nuestro partido a las dos y media, tres y media de la tarde. Sí, sí. Está de la verga. Pero tú también échame la mano con elementos de seguridad. Ah, ok, perfecto. Clubes, güey, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué podemos hacer? No, pues, este, digo, están las campañas, esas puñetas, casi adidas de no ready, la madre. Y así, eso, eso no tiene nada, nada que ver, güey. Pero, pues, en el sentido en el que los clubes también, pues, acceden a jugar más, más, más temprano, güey. Acceden a que en su estadio estén como fomentando este ambiente familiar, intentan llenarlo con familias, intentan, o sea, el día en el que todos cooperemos y ves muy diferente a previamente decir cómo le hacemos para que no pase esto, a que cuando pase una tragedia, digamos, de quién fue culpa esto, ese día va a cambiar todo, güey. O sea, ese día va a cambiar todo. También. Sí, digo, y al final de cuentas es un tema de que la Premier League tiene... Que los patrocinadores, las destilerías, güey, o sea, no las destilerías, las cervecerías, todo, digan, ok, no voy a vender alcohol en el estadio. ¿Cuándo crees que pase eso, güey? No, pues, el día que dejen de vender, pues, ya no va a haber patrocinadores de cerveza. Nunca. Y a ver... Y es un chingo de billete. Eventualmente va a pasar algún día, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en Europa, pues, ya cuando hay Champions no venden alcohol. Ya tuvimos un Mundial sin alcohol en los estadios. Y, güey, o sea, te digo, es un tema bien complejo porque, a ver, tienes que... Hablado yo... Te metes un tema como de fútbol como fenómeno sociológico muy cabrón. Y creo yo que el alcohol y el fútbol sí pueden ir de la mano. Claro, güey. Y me imagino que hay muchísimas mejores historias que tanto tú o yo tenemos en un partido que me puse borrachito y que esto, que me la pasa a toda madre, chingón. Pero, lamentablemente, las malas son las que se quedan, las que marcan estos eventos. Y, tal vez, siempre ha sido así. La sociedad, vivimos en una sociedad y en un tema en el que... Ah, vivimos en una... Es como el meme del guasón. Vivimos en una sociedad y un cigarro. O sea, pero estamos viviendo en una sociedad en la que, por la culpa de uno, vamos a perder todos. Y yo creo que para allá vamos. A ver, güey, de ese tema del alcohol, yo totalmente acuerdo contigo, güey. O sea, hay gente, por ejemplo, si tú agarras esta puta pluma, güey, hay gente que la va a utilizar para escribir en un lugar, como debe de ser. Hay gente que la va a utilizar para metérsela por el culo, güey, para sentir placer. Y hay gente que la va a utilizar para picar, para matarte. Porque esta madre te puede matar, güey. Bien, mal utilizada te puede matar. Y es el tema ahí de, güey, antes de prohibir el alcohol, se tiene que educar a la sociedad para fomentar un consumo responsable del alcohol. Pero también ahí el tema es el famoso bienvenido al tercer mundismo. Exacto, güey. Y es el tema de que pierdes gente. Porque cuánta gente no va a decir, güey, yo me iba a los partidos para echarme una chelita, dos chelitas. Ahora no me voy a echar nada. Pues para que no voy, me quedo en mi casa, sí. Le dices a la gente, güey, sí puedes tomar, pero te pones mucho más estricto en el tema de quién entra y quién no va a entrar al estadio. Pierdes mucha gente, pierdes mucho dinero. Y la tercera, que sería el tema de, este, a ver, era dejar de tomar alcohol, no meter a tanta gente, güey. No, pues sí, ya eso, prácticamente. Pero es el tema del patrocinio de, un patrocinio como Tecate, güey. Mamá, me desolvídate, güey. Corona, güey. Sí, 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 o sea, no, no. ¿Qué digo? Pero por ejemplo, Corona ya dejó de patrocinar mucho en el fútbol mexicano. No. ¿Qué equipo tiene Corona? Ah, no, pero si Tecate ya, güey. Tecate sí está en todos lados, güey. Te acuerdas cuando estaba Sol. Sí. El patrocinio de Sol estaba perro. Sí, sí, sí. Pero, sí, güey, a ver. Lamentable lo que pasó. Es triste, nada más, te digo. No sean de esos. Si te puedes meter en un tema de tribalismo puro y de fútbol como fenómeno sociológico, creo que no cabe, son las 7.47 de la mañana, tal vez no nos queremos poner muy filosóficos. Esto ahora, pero simplemente eso, güey. O sea, el fútbol es la cosa, lo hemos dicho muchas veces, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. El fútbol es un deporte, es un espectáculo, es entretenimiento. Eso. Y utilízalo como eso, güey. O sea, no lo utilices como un escape y no lo utilices como una excusa para desahogarte, no lo utilices como una excusa para atentar contra la integridad de otras personas. Y si te lo digo, güey, si tú conoces a alguien o si tú eres alguien que neta experimenta demasiado puto enojo viendo fútbol, al chile agarra tu otro hobby, güey. O sea... No, más bien es, puedes agarrar el enojo del fútbol, no tiene ningún pedo. O canalízalo, neta, hace ejercicio, güey. O sea, si tu tema... No, güey, pero si tu tema simplemente es, lo vas a descargar contra otra persona, ahí sí estás en un pedo. No, estás en... O sea, eres un cavernícola, güey, en verdad. Y a ver, y fomentamos mucho nosotros el... Porque también es eso, güey. Porque si yo hablaba con... De hecho, ayer lo hablábamos en el show del bordo y yo le decía a Pablo. Le decía, a ver, güey, está bien. Vas a exigir que de parte del Estado y todo, tú tampoco ya no fomentes el odio en redes, güey. Tú también ya, cada que vas al estadio, pues, güey, intenta no... O sea, por ejemplo, y yo me pongo en un papel en el que yo tampoco no voy a poner como muy de... De... ¿Cómo decirlo? Incongruente, tal vez. Porque, pues, claro que, güey, estoy aquí y les digo mezquinos y les digo todo. Pues, claro que estás fomentando cierto... No, güey, eso es rivalidad, eso no es otro. No. Hay una diferencia. Hay una diferencia, creo yo. Creo yo que sí hay una diferencia. Y si estás diciéndoles mezquinos y son nuestras perras y así, si estás fomentando un poquito el odio. La neta, güey. La neta. Pero, malamente, se debería de quedar ahí y que el otro te diga, chingas a tu madre. Sí, pues, tú también y la verga, sí. Pero hay gente que ya se salta y... Ok, voy a matar a este pendejo. Baja la verga. Por eso, es que ese es el pedo, güey. Sí, 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 sí. O sea, el pedo no es el de ese güey. Pero es que el pedo es que ahorita llega una atlista contigo y te empieza a decir, pinche chiva, hermano, me la peles y la verga y así y todo. O sea, no me vas a dejar mentir que sí hay una flamita llamada Juan Carlos Castellanos, que eso es leña. El tema es que tú eres una persona racional para saber diferenciar esa leña y decir, ok, pues, sí me hizo imputar y todo. O sea, sí alimenta un instinto como de odio. Pero otra cosa es que agarres a esa puta fogata y mates a la otra persona, güey. O sea, tú porque tú eres racional. Pero es el tema. Hay gente irracional que piensa que, ah, estás ofendiendo a mi equipo. Te mato literalmente, güey, te mato. O sea, qué verga, güey. Y es ahí a donde voy, güey. Lo que tú digas en un micrófono, güey, si una gente se lo toma de esa manera, ese es el problema de ellos. Sí, nunca se va a justificar. Exacto. No, no mames. O sea, siempre lo decimos con ese tema de... Con amor. No, humor. O sea, es humor. Es humor y punto final. Pero bueno, nos enfrentamos a Tijuana este viernes. Un partido complicado por el papel del historial que tiene Chivas en Tijuana. Es un estadio que históricamente se nos complica. Y pues un rival que se nos complica también en pocas palabras. Me imagino que al ver los números o antecedentes no vamos a estar muy arriba que digamos. Pero como lo dijo Quique, no hay manera de que Chivas no saque los tres puntos. Si no lo saca, es porque Chivas jugó espantoso. O sea, es lo único que puedo decir al respecto. Antecedentes, Tijuana, Guadalajara, desde septiembre de 2011, que es cuando enciende Cholos de Tijuana. En Tijuana, 13 partidos jugados y para nosotros tres ganados, tres empatados, siete perdidos. Una diferencia de goles de menos 13. En Guadalajara, pues en Guadalajara tenemos siete ganados, tres empatados, cuatro perdidos. Y en total contra Cholos desde el 2011 nos hemos enfrentado 27 veces. Tijuana nos ha ganado 11 y nosotros le hemos ganado 10. Somos, nos traen padreados estos Cholos cuincles. Hay que hacer que el viernes sea el empate. Hay que hacer que el viernes se nivele la balanza, güey. Sí, 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 sí. Sí, digo, ¿cómo te gustaría que saliera Chivas? ¿Algún cambio ahí? Felices, contentos, felices, happy. No, a ver. Yo si me toca a Will en vez de a Pavel. Yo sigo fiel creyente que, bueno, tal vez sí para probarlo, pero si te funcionó Kate Cabo, también para un técnico es difícil el descifrar qué jugadores pueden ser un recambio. Sí. Y si contra Tigres, Kate Cabo fue un cabrón que te sirvió de cambio, pues tal vez déjalo de cambio. Que en realidad no funcionó. No, sí, sí funcionó. No. Sí funcionó, güey. O sea, sí funcionó en el sentido de, si no metes a dos, pero güey, no mames, lesionó a Kino. Este, güey, esa pinche jugada neta es el bull of Guadalajara, güey. Qué cabrón. O sea, sí se vio muy bien. Funcionó en el sentido de el experimento Kate Cabo o la, la, sí, este, este tema de Kate Cabo. Pero sí funcionó, sí, sí, güey, para mí sí funcionó. Digo, pues es que, güey, si dices que no funcionó Kate Cabo, pues nada funcionó en, en Tijuana. Entonces, pues quedamos en, en, en. Siempre le he dicho que los, los revulsivos son para cambiar un partido. Y el cambio de Cabo no cambia absolutamente nada. El chivo ha seguido atacando. El cambio de revulsivo es, güey, seguimos atacando, hay que meterla. No se metió con Cabo. Me gustaría verlo de titular para ver qué puede pasar, para ver ese. Así como tú le dijiste, es un toro. Entró, entró el minuto cuarenta y cinco, ¿no? No, no, entró como el sesenta y cinco, que fue cuando quedó el gol de Tigres. Le daría más minutos. Cincuenta y cinco. Le daría más minutos, pero también ahí, no sé, no sé. O sea, digo, al final del día, ese es tema de, de, de Fernando Gago. Es correcto. De ahí en más, no hemos visto a, a Pepe Castillo, güey. No. Se habla de la posible llegada de, de Gallardo, porque, porque llegarte a Gallardo, yo tampoco creo que llegue, o sea, yo creo que ya Chivas, pues sí fue como con Fernando Gago de que le dijeron, hermano, te trajimos a Castillo, que es prospecto presente futuro, güey. Kate Cowell, cabrón para reforzar la ofensiva, güey. Prospecto futuro también. Prospecto futuro también, o sea, fue un ya, o sea, chicharito presente que sí te podía ayudar a sumar. Tampoco no, no te, no, no te mames, pero. Güey, le han estado. ¿Qué opinas tú? Porque vi que se metió en una polémica Frank de Fútbol Tuber, el compa Frank. ¿Con quién se metió, güey? No me acuerdo quién, que pone, quién puso, está, está, está en Twitter, güey. Eh, en ex. En ex. Sí, güey, ese es el downgrade del nombre más cabrón de toda la historia, güey. Fútbol Tuber. Se desmorona el estadio, güey. Güey, me urge que Lego saque un... Ay, sí. Hubo una polémica alrededor de Mateo, de Mateo Chávez. Ok. Porque tuitea Total 90 MX, no sé quién es la cuenta ni nada, y pone, y lo sigo diciendo, Chivas ocupa reforzar la lateral izquierda, Chávez está muy verde. Y le comenta a Frank, sale un buen canterano, por fin en banda izquierda, y lo primero que quieren es, es, y lo primero que lo, y lo primero que quieren es que lo vengan a tapar. Y le responde Total 90, en un equipo grande no debería haber competencia en una posición donde solamente está un chavo de 19 años que lleva dos partidos en primera. Ah, ok. O sea, sí, sí. Y le pone Frank, ¿y de dónde sacas que el chico se está viendo muy verde? Porque ni siquiera dices que se ve verde por su apenas debut en primera, sino hasta dices muy verde. Ay, güey. Mucho verde, Frank. Pone, jaja. El tiloncito muestra actitudes como si en vez de dos juegos tuviera dos tornos en la Liga MX. Lo de tener más competencia te la compro y plantea el malo astro, pero sin análisis justo, tirarle así al joven no va. Sí, sí, es una estupidez, aparte de los dos partidos que ha hecho Mateo. Pone Total 90. Se la pasó al delantero rival dos partidos seguidos donde pudo haber sido contra golpe y gol. Querer pasarse al portero sin ver a quién está ahí es ser verde. Y ya, se están peleando y sepa qué y todo. ¿Qué opinas? Pues no fue, o sea, fueron dos errores, sí, claramente. No tiene que pasar, pero al final de cuentas no fue gol, güey. Sí, creo yo que cuando tú debutas o juegas o le das la oportunidad a un canterano, sí hay ciertas cosas a las que te estás exponiendo como entrenador. O sea, que dices, verga, obviamente está verde, güey. A ver, eso es cierto, güey. O sea, lleva alrededor de, lleva 180 minutos en el fútbol mexicano. Estás verde. O sea, de donde le quieras ver, güey. Y como entrenador, es a lo que creo yo que te arriesgas, güey. Que el morro estando verde pueda tener un error que la termine, que te termine pasando factura, güey. O sea, imagínate, si esos dos hubieran sido goles, te aseguro que como está, que como somos de afición y todo y el proyecto que hago, tal vez no volvemos a ver al tiloncito. Ah, pues pregúntale a Benji Galindo. Exacto. Exacto. Sí, sí. Hay errores que te pasan factura muy cabrón. Y los errores que no te pasan factura, si sabes aprender de ellos, no mames, hay un crecimiento muy cabrón. Y puede resultar en un chiquete Orozco. Que hoy en día chiquete es un, de hecho, güey, ya lo decidí. A mi camisa de chivas del local. La pone chiquete. La pone chiquete. Sí, es un gran jugador. Es mi jugador favorito del plantel. Es mi jugador favorito de chivas, güey. O sea, en tema, digo, a ver, chicharito tiene mucho mame y así y todo, pero güey, presente, futuro, chiquete, güey. Sí. Yo creo que chiquete trae todo para irse a... Sí, sí, sí. Esa camisa debe estar perra. Y chiquete, el 3 es un número que se me hace chingón. ¿Sabes por qué? 12 más 1. No, porque entre más me la mamas, más me crece. Ya sé, ya sé, pero no lo quería decir. De ahí en más, a ti en la defensa, ¿qué te gustaría? Sí, hoy te querías desmonetizar todo el video. Si dices que entre más me la mamas, más me crece. Pues yo creo, ¿no? No creo que YouTube agarre el morbo. Güey, a la verga. Yo creo que sí, güey. Están tan cabrosos. O sea, su algoritmo está tan cabrón. El de Pepe, güey. No los monetizaron. No, pero eso es... Nada, güey. Demasiado facto. Demasiado ipso facto. Entonces sí dijeron, güey, estos morros están rompiendo el esquema futbolístico. No creo. La pizarra del pistache va a desmonetizar todo. La pizarra del pistache. Ahorita vamos a hablar de la pizarra del pistache. ¿Quieres sacar la pizarra del pistache? No, pues digo, la pizarra tiene que ser para los análisis. Ah, arre, 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 arre. Viste que alguien comentó, no sé en dónde, si en Instagram, TikTok o Twitter pone, por favor, pásenme su screenshot y me lo tatúo. No mames, imagínate que un día hagas un análisis así como de que de la final, de la recreación de la jugada del gol y te lo tatúes, güey. Así, pinche tatuaje feo. Está verga, güey. O sea, está... O sea, de un gol en una final. Sí, sí, sí. No del pollo contra Santos jornada uno, güey. Sí, sí, es correcto. Pero además, pues que lateral derecha, yo creo, queremos ver a Mosso. Sí. En la central, Chiquete, tú sufrió lesión contra Tigres, no fue... Sí, que se lo topó Chalas, solo se le inflamó. Vamos a ver a Chiquete, deberíamos de ver a Chiquete. A Chiquete y a... y a quién. Tal vez uno de esos puede ser ya el debut de Castillo, pero me imagino que sea el Tiba y que lo ha hecho bien. Digo, yo no soy... Tienes error contra Guiñac, pero... Sí, pero... Tiene Exceltiva. No mames, imagínate en un futuro. En un futuro, tal vez, no lejano, que Chiquete sea de esos jugadores que tal vez no emigre a Europa, pero se consolida en el fútbol mexicano y hace muy buena carrera en el fútbol mexicano y Pepe Castillo la rompe como esperamos que la rompa, pues ahí tienes una central asegurada por mucho tiempo. Sí, sí. Y hasta en ciertos torneos en donde necesitas reforzar posiciones, Chiquete este torneo todo se juega de lateral y nos vamos a traer un central que nos dure uno o dos torneos. Sí, porque Chiquete tiene eso, que te puede abrir a la banda y lo va a hacer excelente. Qué importante es un pinche jugador que te puede jugar dos posiciones, güey. Sí, muy, muy importante. Pero por lo pronto, pues sí, vamos a ver a Tiba y Chiquete por la izquierda. O es más, güey, a ver, jugamos contra el Cocolizo. ¿No te gustaría ver al Pollo? Tijuana no va a ser un equipo que te va a estar presionando, atacando, proponiendo. No, a Tiba y Chiquete. Tiba y Chiquete. Sí. Sí, no creo, o sea, siento que va a tener oportunidades del Cocolizo, pero no un verguero así como para meter el pollo y de que, güey, va a ser a la guerra con este güey. Unas dos o tres, no sé. Lateral izquierda. Mateo. Mateo. En el centro del campo, pues yo diría que lo mismo, güey. O sea, si Chivas está generando, es por el centro del campo, güey. Me gustaría ver, nos gustaría ver un Pocho más participativo. Y un Nene más participativo. Un Nene más participativo. Se anima a tirar, güey. Le salen las cosas cuando tira. Guti ha sido el mejor de México. Sí, 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 Guti que sigue igual. Sí, güey, Nene no ha tirado. O sea, a ver, Nene tuvo torneo pasado, güey, contra Pumas, golazo, contra el Atlas, golazo. El Atlas. ¿Qué otro tiene? Vieron por ahí contra Necaxa, güey, que le mete a Gudiño, pero a ver si no sé si fue el torneo antes pasado. Digo, el Nene tiene tiro fuera del área. Entonces, que le intente el cabrón. ¿Sí crees que sea un tema del técnico eso también? ¿Qué prefieres de que no tires? No, 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 ni a pedo. ¿Sí crees que sea un...? Creo que hay técnicos que lo fomentan. Es un tema de jugador mexicano. Creo que hay técnicos que lo fomentan más que otros. Eso sí. Pero es un tema de jugador, güey, de que prefieren hacer gol fácil, güey. No, es que ya hoy en día prefieren meterse a la puta cancha, güey. Güey, el otro día me salió en X un reel, o sea, de lo que fue de que las votaciones para el gol del mes de la Premier League enero 2006, una mamá así. ¡A la verga! Eran golazos. Güey, puro gol de fuera del área. O sea, hoy en día es más difícil ver un gol de fuera del área. ¿Por qué? Porque el guardiolismo vino a dañar el fútbol y pensar que te tienes que meter hasta la puta portería y le tienes que dar un pase a la portería. Sí. No hay un término para mí más tóxico que pase a la portería. Es una puta portería. Tírela, rómpela. Sí, bueno, pero es Toni Kroos. Sí. Arriba, ¿quieres ver a Pavel de nuevo? No, quiero ver a Cowell. No, porque Pavel lo haya hecho mal, lo voy a repetir. Pero no me gustaría ver a Pavel en un once inicial tres veces ya de Chivas. Digo, necesitamos algo más, creo yo, y pues Cowell está ahí, ya llegó, entonces me gustaría ver a Cowell. Sí, te la compro. JJ y Piojo. JJ y Piojo. Sí, JJ, Piojo, pues por el beneficio de la duda lo tienes que seguir poniendo. Lo único que sí no estaría tal vez dejo contigo es Cowell de recambio. A ver cómo le beneficia. Se veía troncón, sí se veía troncón. El bote en una cancha de pasto sintético. A ver qué pedo. No, yo creo que le va a beneficiar mucho más, güey. ¿Ah, sí? Pues güey, en Estados Unidos se juega con... Se juega mucho en pasto sintético. Sí, más que nada. Me da mucha risa a Kate Cowell. O sea, lo veo y me da... No sé, me cae muy chido el güey. Mucha gente pensó que lo veo, pero neta no. No tengo nada en contra de Kate Cowell, güey. Para nada. Nada de estar muy cagado ese güey. Sí, y además el humor que trae el pocho últimamente de que aprendiendo inglés el güey está cagado, güey. De que el pocho, pues güey, yo no hablo inglés, güey. Pero pues le pregunto a mis compas de que ¿Cómo se dice que te tienes que hacer más para la banda? Ah, pues sí, le dicen de que yo... Se anda a alburear al pocho bien cabrón. De que suck my dick. Kate, suck my dick. Imagínate. No mames. Y el Kate Cowell o si da la verga, güey. Suck my dick. Sí. Sí. ¿Gago no era inglés? Sí, a huevo. Es que ese güey es internacional. Pero es argentino, güey. Los argentinos tienen una capacidad para hablar inglés nula. Bueno, es que sí, güey. Messi nunca te habló inglés, güey. Ni catalán, ni... Nada, güey. Les vale pito. Los argentinos son muy... Güey, yo llego a un lugar, me vale verga. Yo hablo mi idioma y si se quieren acomodar, acomódense. Sí. Pero Kate Cowell debería de estar hablando español. O sea, debería de estar aprendiendo español. Sí. ¿Crees que esté aprendiendo? Sí. Y yo creo que sí entiende varias palabras. No mames. Ahí está cabrón como... Güey, tú te puedes saber, por ejemplo, cuando el Madrid ficha a Gareth Bale o a... o el Bayern a James, el Bayern, por ejemplo, les pone tres horas de alemán al día a sus nuevos refuerzos. Eso está muy cabrón. Tres horas, güey, aprendiendo un nuevo idioma. Vete a la burger, güey. La prensa, mi chinga. Pues que... Pep Guardiola, ¿no? Pep Guardiola, su primera... Güey, Pep Guardiola, su primera rueda de prensa, le hizo un alemán, güey. O sea... Eso está muy cabrón. No, y eso, güey, a los alemanes les... Sí. Se vinieron, güey. O sea... Un cristiano también, güey, que en cada país aprendió cada idioma de cada país. Y a mí se me hizo bien verga que el cristiano agarró siempre el idioma. O sea, siempre tuvo ese acento pocho. Sí. Tanto en inglés como en español. Imagínate que de repente, no sé, en unos meses el cristiano salga hablando en árabe. No, mames. No, ya sería demasiado, güey. Ya sería demasiado. Pues está el caso de Kovacic, güey. Kovacic habla cinco idiomas. Cinco idiomas. A ver, es algo común de que, güey, cuando aprendes un idioma se te facilitan ya los demás. Los demás. Pero... No mames, estás hablando que ese güey te habla, este... ¿Español? Español, inglés, croata. Creo que te habla alemán. Y no sé, tal vez italiano. Porque sí... O no sé, güey. Pero... Verga, güey. O sea, qué combinación tan dura. Es que, pues, güey. Por ejemplo, si te estás mudando de inglés a español, es muy difícil. Pero español, inglés... A ver, pues están las lenguas... Están las lenguas románticas. Francés. Romances. Romances. Románticas. ¿Cómo le hablas a tu vieja? Las rolas de Luis Miguel es un idioma romántico. Sí, es correcto. ¿El disco Romances? Qué naco me vi, güey. Me quise ver muy maduro y muy naco. Las lenguas romances, que es español, francés, todo. Y luego están las anglosajonas, que es el inglés, es el alemán, el portugués, es romance. Entonces, como aprender de la familia es más fácil, güey. Es correcto, amigo. Pero bueno, he hecho este pronóstico. Ay, qué pedo. Episodio random, neta. Si no hubo nada de que hablar. Pero lo sacamos adelante, güey. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy sí lo hicimos. No se me dificulta sacar episodios adelante contigo. No. Hubo uno que salió muy verde, que fue muy de análisis. Fue una previa post. A ver, en general te lo digo. A ver, güey. Soy un vato... No me para el puto cico, güey. Entonces, no se me dificulta. Creo que hay una diferencia muy cabrona entre con otra persona a un salto estúpidamente cabrón de un monólogo. Un monólogo sí es imposible, güey. Imposible a la verga. Pero pronóstico... Es que se tiene que ganar, güey. O sea, ahora sí va a ser un tema en el que... Sí hemos visto que la gagoneta puede jugar bien. Qué chingón. Me vale pito. Gánenlo, güey. Hasta la media jugando mal. Pero, güey, necesitamos tres puntos. El proyecto de Gago necesita tres puntos. Si es jugando bien, mejor. Si es goleando, mejor. Pero necesitamos empezar la semana de jornada doble con una victoria. O sea, güey, se vienen nueve de nueve. Se viene... Es un facto de parte de Kiki Pitucci. Se vienen... Se viene una jornada doble. Que las jornadas dobles en el fútbol mexicano, chido hermanos, pues se presentan como oportunidades para sacar nueve puntos en un lapso de siete días, güey. Sí. Es algo, cabrón. Levantas. Levantas. O sea, estás hablando de que, güey, nueve... El torneo pasado, Chivas, ¿cuántos puntos hace? Veinti... Veintiocho. Veintiocho. Veintisiete. Vamos a dejarlo ahí. O sea, un torneo de 27 puntos es un torneo en el que te metes a los primeros seis lugares. Sí. O sea, no tienes que jugar al play-in. Estás hablando de que si tienes una buena semana, una buena semana, güey, estás obteniendo un tercio de los puntos que necesitas. Sí. No mames. O sea, güey, es lo que premia muy cabrón el fútbol mexicano. Y se tiene que aprovechar esta jornada doble. Es una oportunidad. Y es más, hasta pronóstico. ¿Cuántos puntos crees que saque Chivas en esta jornada doble? Nos enfrentamos a Xolos este viernes. Está perro porque vamos a tener varios días de descanso porque nos enfrentamos, nos volvemos a enfrentar a Toluca el martes de local. Y siguiente fin, nos enfrentamos, visitamos al San Luis. Están partidos complicados. El de, digo, que Toluca venga. Toluca es un equipo como nosotros. O sea, que no es un favorito al título, pero que tiene un equipo decente, güey, que sabemos que se puede complicar. Y pues San Luis, San Luis and on fire, muchachos. San Luis and on fire y en el Alfonso Lastra. Sí, entonces va a ser un partido complicado, pero yo... ¿Viste que va a ser domingo 8 p.m.? ¿Cuál? Contra San Luis. ¿Ah, neta? O sea, domingo 4 a las 8 p.m. Me voy a lanzar. Ah, güey, nos hablaron unos vatos. A mí hay un podcast que me gusta mucho, es como La Borrojiblanca, pero de... ¿Qué bueno que te digo, güey? De... ¿San Luis? No, de Rayados, se llama Las Crónicas de Pandi. Son dos güeyes de Monterrey y su contenido es bueno. Y me hablaron de que, güey, tenemos un abono extra por si quieres venir al partido, a Monterrey. Yo no voy a poder por las fechas, pero pensé en ti, güey. ¿Tú qué quieres conocer todos los estadios y así? Pues tú tienes... ¿Cómo se llama? Ah, pues tú tienes hospedaja ya con un familiar tuyo. Entonces, pues, güey, que te lances. Estos güeyes te consiguen el boleto, una video reacción, un episodio conjunto, algo así. Sí, güey, me escribió. No, no le he respondido, pero te quería decir. No le respondes a nadie, güey. No, me echó bien malo para responder. Se vale. O sea, ya en un tema... ¿Chalados? No, no, Whatsapp sí lo pelo. O sea, Whatsapp sí es un tema de... Güey, si estoy en un grupo y hay más de 30 mensajes y no me mencionaron, visto todo, ya ni lo leo, güey. Pero, güey, tengo piñado el chat de La Borja y Blanca, La Voz Clásica y el show de Borja, que son los importantes, güey. Yo también hice lo mismo. Si llega una vieja en un futuro, pues bye. O sea, a ti no te respondo. Sí. Perra. Honey, I miss you. Ya no es la culona, güey. Güey, diario te pasa eso que traes una racha, güey, de agarrar a un mame muy cabrón. Empezamos con el mi cabrón. El mi cabronismo, güey. Empezamos, luego fue el... Perdona y Olvida. Perdona y Olvida. Este, tercero... No, pero son mames como de frases. Hay otros que son... Sí, pero ahorita detrás el mame el inglés. Sí. Qué cabrón. Hell yeah. Qué cabrón. Digo, también por el pinche show del gorda, güey, que se lo pasa a mí y me manda. What the fuck's up, güey. Hoy voy a meter lo que tú metas, güey. Así que cuida. No. Sí. No lo hagas. Sí. Sí. No, dude. Hoy voy a meter el parlay del pueblo. Ayer no pegó ni verga tampoco, güey. No, mames. Pero bueno, tu pronóstico, mi Quique. Güey, Chivas gana... Voy a decir 1-0. O sea, Chivas gana 1-0 para dar a entender de qué, güey, neta, lo que buscas es ganar, güey. Chivas lo gana 0-2. Perfecto. 0-2. Para ti, ¿qué sería más importante imaginando que Chivas gana contra Tijuana? ¿La primera portería en cero del Tala o destaparse y clavar unos pinches 3-4 goles? Clavar 3-4 goles. Ok. Sí. En el fútbol mexicano eso de la portería en cero me caga, güey. O sea, no le doy tanto mérito. No, sí, güey. O sea, sí, pues, pero prefiero meter 4-1 a un 1-0. Ok. Ok, ok, ok. A eso me refiero. A eso me refiero. Ya te entendí. ¿Algo más, mi Quique? Goles de... Yo sí lo voy a decir. Kate Cowell. What the fuck's a kilometer. Se va a sentir cerca de su... De su... De su país natal. Y va a clavar gol. Doblete. Doblete. ¿De José Juan? De José Juan. ¿De JJ? JJ por fin encuentra portería. Y... Ahora destapen al animal. Release the beast, motherfuckers. Sí. Release the beast. Es correcto. Una horita. Sí, está bien. Sí, ¿no, Miguel? No, ya se dormía. No, estaba dormido, Miguel. 1 a 5. 1 a 5. 1 a 5. Está bueno. Está bueno. Pues vámonos que uno tiene que ir a jalar. ¿Has bostezado mucho hoy? O te aburrió mi plática o no dormiste bien. No, ayer me metí una putiza. Fui a nadar y después fui al bass. Y pues llegué puteadísimo a mi casa. Y eso de despertar, lo que te dije, güey. Despertarse, sí, que en chinguiza me surra, güey. Yo me despierto, estoy en misión un rato. Ya, estás aquí pendejeando. Te bañas tranquilo. Sí. Me bañé con música, güey. Qué bueno. Digo, pobre tu familia, pero... Pues el huevulus, güey. Sí, sí, es 15 de la mañana, güey. Pero, güey, huevulus puede pasar un puto tren al lado de él y no se levanta. Qué bendito. Güey, vete a la verga. Compró una... Güey, una puta lámpara o no sé qué es. Es una lámpara, una bocina, un despertador, güey. Que es como un sol. Es como una puta esfera, güey. Y hace cuenta que huevulus le dice que, güey, me quiero levantar a las 7. Entonces esta madre, como desde las 6, güey, empieza a... Empieza a prenderse, güey. Como para... Y es como para que no te levantes justo lo que tú dices, de vergazo, güey. Sí, claro. Y hay muchas tecnologías así. Hay una... Hay una, de hecho, a mí se me hace muy verga. Y, o sea, es una sábana que cuesta... No, cuesta un huevo. Cuesta como 7 mil dólares, güey. Que empieza... O sea, el tema del sueño es un putero. Tiene que ver con tu temperatura corporal. Sí. Y esta madre de que, güey, como una hora antes se empieza a calentar. O sea, las sábanas se empiezan a calentar. Entonces tu cuerpo empieza a agarrar temperaturas. O sea, bitch, experimentos muy cabrones. Pero la de huevulus empieza a prender, güey. Ya pronto dormirá en su cuarto. Sí, ya, güey, sí. De hecho, otra vez le dije, güey, y si no... Y si no dejamos de compartir. Me dijo, no, vete a la verga. Y yo, ah, chinga, tu madre, güey. Este... Ay, no más. Pero te digo que se empieza como a prender. Pero huevulus, pues no se levanta, güey. Entonces yo de repente me levanto porque... Porque Dana, la perra, está ladrándole a esa pinche cosa. Porque dice, güey, ya... Ah, pero huevulus no se levanta. Güey, huevulus se hacía al lado daliendo, verga. Y yo me levanto, güey. Veo un sol, yo así en mi cuarto. Y dije, a la verga, güey. Ya me voy, güey. Dana ladrándole. Dije, güey, qué pitos es esto, güey. O sea, nada, nada chido, güey. No, dígate que se no la conocía, güey. Sí, güey. Pero suena perra. Está perra, está perra. Pero, güey, también ahí el tema es... Cualquier cosa que te compres... Tienes que dormir ocho horas. Sí. Siete horas y media, güey. A ver, no, no intentes que con esa madre te levantes y dormiste tres horas, güey. Y huevulus es uno de esos vatos que se acuesta a las diez de la noche, pero en el celular se termina durmiendo a la una de la mañana. A mí me llega a pasar. No, güey. Lo mejor es... Carga tu cel del otro puto lado del cuarto. No. Te lo juro, güey. Para mí, yo es algo que agarré con lo del maratón. Porque te tiene... O sea, te levantas... Tienes que ir a apagar la alarma ya. No, yo tengo... Y ya en lo que caminas ya es un tema. Ya si te vas a acostar, es por huevón tú. Hoy, por ejemplo, llegué y fue un tema de... Sonó la alarma, güey. Y según yo creo, güey, creo, le dije a Alexa, levántame en veinte. No, es que eso es peligrosísimo. Sí, güey. Peligrosísimo. Pero mi subconsciente, güey. Porque esos veinte minutos terminan dándome en la madre, güey. Sí. Porque como que no... Te levantas más cansado. Claro, güey. Ocho horas. Güey, quieres dormir bien, duerme ocho horas, güey. O sea... Y intenta una hora antes no ver el celo. Se acabó. Deja... Y, güey, a mí me sirve, cabrón. ¿Quieres bajar revoluciones? O sea, quiero yo empezar como a cansarme. Leer. O sea, güey, me leo mis veinte, treinta minutos antes de dormir. Se acabó. Está bien, mi Quique. Está bien. Duermas ocho horas, mis cabrones. Feliz miércoles. ¿Algo más? Nada, güey. Nos veremos el... Nos veremos en la video reacción el viernes. Digo, no sé tú qué es el viernes. No, lo vemos. Ah, va. O sea, yo el... No, no voy a hacer nada el viernes. O sea, el sábado me tengo que levantar a correr. Entonces... Va, entonces lo vemos. Hasta luego en mi chat, si quieres. Tengo algo de cenar. Una pastita. Porque me tengo que comer carbs. Es correcto. Va, me late. Me parece excelente. Pues ya está, ché, hermanos. Dale like, suscríbete, comparte. Les mandamos un fuerte abrazo. Bonita semana. Como siempre, como diría el buen Rocco. Y como siempre, como siempre, arriba las chivas. Gracias, Mike. Gracias, producción. Gracias. 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 Gracias.